Todos saltamos, todos alentamos, chicanos gritando, esta es nuestra pasión, esta es nuestra pasión, esta es nuestra pasión. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos comenzando en vivo por la pantalla de Canal 4, Frecuencia 2 de Televisión. Galería Deportiva, edición especial, ya que hoy es el día del partido de la Selección Argentina, a la hora 20.30, donde todo el mundo futbolero está esperando la presentación del equipo del Tata Martino. Es por eso que hemos decidido adelantar el horario del programa. 7 de la tarde, 25 minutos, después de una vez más nuestra galería deportiva, la producción íntegramente local que habitualmente hacemos, con la puesta en el aire de Dariota Willis y San Fontana, que laburan permanentemente para ustedes, para llevarles lo más importante, destacado y veraz en la pantalla de nuestros medios, como siempre. Nosotros, con la posibilidad de poder apreciar el cotejo de reserva, claro, ustedes han tenido la chance el lunes de apreciar todo lo que aconteció en el clásico de doctoras, en primera división, con la voluntad de victoria de Unión, 5 a 2, el día domingo, entre más de 1.500 personas. Bueno, nosotros aquí estamos dispuestos para contarles lo que dio en reserva, el partido preliminar que traía amarracados, que hubo uno de los dos que estaban en la tabla, en el mundo que venía cumplido desde el campeonato. Nosotros compartimos la entrega del partido, o sea, en la secuencia de compartir, tenemos listos para todos ustedes, el clásico de la Rostanova, que es una que se da amistad en la tabla, logró vencer por dos tantos contras jefes, que se hizo perder, mantiene el liderazgo y define el domingo antes de su artigo día, los dos tienen 22 puntos, y si hay empate entre ellos, habrá jugar un partido de sanitario incantemente para ver quién se queda con el primero y quién se queda con el puesto, si está determinado el día de competencia que puede quedar a pasar en reserva. Un saludo a mi compañero y amigo Darío Vizagudín, Darío, gracias por también estar y compartir unas palabras con nosotros en esta agredía deportiva, teniendo en cuenta que estamos ante un hecho realmente muy bueno, en la disputa de la revolución del clásico. ¿Cómo te va a esperar? Bueno, para todas las personas que estamos trabajando, como todos los viernes, con Cristian, vos y quien te habla, tratando de, primero, tener las imágenes, de la mayor cantidad de eventos posibles, como siempre garantizando estar en todos los clásicos que se pueden hacer en la Ciudad Doctora, sobre lo que decían hoy en el programa, todos los clásicos, todos los deportes, en todas las divisiones, y después en todos los demás deportes, vamos sumando archivos de a poco, vamos a tratar de ser tranquilos en todos lados, porque esta es la intención, y a medida que nos ayuden con la publicidad, es mucho más, vamos a estar porque de eso se trata un medio de comunicación, y aquí, repasando lo que fue, el partido preliminar, el Bermud, como se le llama de los clásicos, la cancha se iba poblando, terminó siendo un domingo de una cantidad de público de lo mejor de los últimos años. Y la última derecha, yo me atrevo a decir que hace más de 10 años, no veo esa cantidad pública de clásicos, yo creo que se sumó todo, el equipo que venía levantada, que se sumió, que venía de menor a mayor, el conjunto celeste, con un equipo compacto, como no ha ocurrido en años anteriores, porque viene unión de campañas realmente mediocres en los últimos tiempos, en los últimos años, y ahora, que se armó realmente muy bien, que tiene la vuelta de algunos históricos, como Lucas Domingo, que lo tiene Juan Amador Sánchez como entrenador, un muchacho de la casta, que está dirigiendo por primera vez al equipo, creo que todo eso acompañó a que el público se acerque, más allá de la hermosísima tarde, y además, jugar contra un rival como Junior, bicampeón, con un gran equipo, bueno, también, también respaldado de una manera contundente, porque yo creo que hubo la misma cantidad de gente, local y visitante, me animaría a decir, porque se veía mucha gente, varias líneas de personas, bueno, en un partido de segunda, que lo dominó Juniors, lo controló el conjunto rojinegro, y esto fue un adelanto de lo que después va a pasar, pero me parece que tuvo la mejor estancia, siempre Juniors en reserva, frente a un equipo de unión que, lo dijiste, está primero, era protagonista, pero aquí, Juniors, con actitud, con fútbol, lo ganó bien el partido, lo ganó bien el partido, en un momento Mariano Regartes, le pidió a sus jugadores, piensen, porque el domingo que viene, hay una final, se había puesto caliente, en un plano del partido, ¿no? Claro, exactamente, mucho tiene que ver, claro, porque no quería que le amonesten a un jugador, o que no le expulsen a alguno, podía 2 a 0 el partido, un poco de, caldeado el ánimo, podía perder el partido. Obviamente, está bueno tener la cabeza fría, y tener a alguien que te dice eso, cuando vos, a lo mejor, estás pensando en el momento, y querés ver si esta situación es, de alguna manera, ¿no? y después siempre se le echa la culpa al árbitro, después nunca es, bueno, generalmente, cuando no debería ocurrir así, la cuestión, es que el partido, sí fue muy emotivo, la gente iba acercándose, la verdad, estuve muy contento, estábamos todos muy contentos, nosotros por, por todo, por el proyecto, de la fiesta, lo que habíamos pregonado, y todo lo que habíamos hablado, porque son dos instituciones, realmente muy grandes, que merecen esto, y muchísimo más, los dos merecen tener un estadio, de primer nivel, los dos merecen, jugar torneos argentinos, los dos merecen, sacar chicos de las inferiores, y venderlos, y tener las arcas, un poco más gordas, los dos merecen eso, me parece, por historia, por la gente que labura, porque hay mucha gente, que deja un montón de cosas de lado, para estar, en las subcomisiones, está en el UPE, está en la entrada, me lo encontré, un amigo, Néstor de Bonis, al cual le mando, un gran saludo a Néstor, un gran cariño tengo, con Néstor, la verdad, siempre nos sigue, aparte, que está en la comisión, de Unión Fútbol Club, y lo encontré, cuando terminó el partido, Néstor, fanático del de Unión, me decía, ¿qué tal fue el partido? Así me preguntó, claro, no lo pudo ver el hombre, porque estuvo en la entrada, de resignar, le encanta tanto el fútbol, y le digo, lo vas a tener que ver por el canal, que de hecho, lo vio obviamente el lunes, porque, bueno, fue realmente muy emotivo, y seguramente te va a llenar de emociones, porque tu equipo hizo cinco goles, y dije, bueno, la verdad que, cosas así, hay gente que no puede estar ahí, o no puede estar como un hincha más, detrás de Alambra, porque prefiere ser dirigente, prefiere estar con los jugadores, prefiere hacer un trabajo digno en el club, para que siga teniendo la posibilidad de, bueno, de todas estas cosas, el tema de la organización tiene que haber siempre gente, de modo que, ni hablar, ni hablar, hay un montón de historias, muchas rutinas, es un clásico grande, y en segundo es importante lo que pasa, porque la primera proyección, hacia la primera está acá, está ahí, está en la reserva, entonces, prácticamente los que nombré, la gran mayoría, en algún momento, estuvieron en primera división, en algún momento fueron convocados, en algún partido jugaron, en primera división algunos, la gran mayoría de los chicos que nombraron, imagínate, si no es una, una categoría para tenerla en cuenta, y para siempre, llevar jugadores, a ver, ahí está, Juan de Ibuño, marcando un golazo, no había tenido el tiempo de hablar, mira, el jugo que estaba en la zona de los suelos, en ese momento, escucho el grito de gol, y esa calidad, y esa manera, de llegarle al segundo palo, es un golazo, de Juanchi Burgos, para marcar la apertura del marcador, y la primera gran emoción de la tarde, y ustedes van a ver los fines, gole, gole, y ahí está, mira, para eso estamos nosotros, para el que no pudo ver el motivo, aquí estamos, exacto, con este retiro, me preguntaban un tipo de las reservas que pasaban en el partido, estamos haciendo, apuntamente con vos, un poco antes, galería, por el tema de, la Copa América, la Argentina, Colombia, ya están todos los carnesones paralizados, porque es una, por el instante, hace mucho de la temporada, bueno, ganaba un maestro de juniors, con un golazo, este que vieron de Juanchi Burgos, pero, lo había buscándose, y unión no le encontró nunca la vuelta, al partido, Papundo Pucero, este nuevo el histórico que le dio, y a darse gusto grande, a jugar en plaza, exactamente, bueno, el uno formó con, Juan San Franco Primo, el rocinero formó con Juan San Franco Primo, Papundo Pucero el 2, Jerónimo Sentiréz del 3, Leandro Mauruto el 4, Ricardo Villa España el 5, Leonardo Zavaló el 6, Luciano Páez el 7, Luciano Taragranda el 8, Pablo Viñuelo el 9, Juan Burgos el 10, y Lucas Blota, casaca número 11, la otra jugada importante de Luchito Páez, creo, ahí viene por las que a Darucho también, buscando otro avance del conjunto rocinero, en lo alto de suplentes estuvieron Matías Brasca, Danilo Blanco, Alexis Santos, Tomás Blota y Luis Zavala, los dirigidos por Juan Pablo Santanzini, en un partido realmente muy emotivo, con muchas llegadas, mira, otra vez por la izquierda, el conjunto rocinero que quiere, y se mete Pablo Viñuelo, un centro y un rebote, tratando de despejar el defensor, el número 2, Sergio Azugaray, en forma desesperada, quería sacar esa pelota del área, en el suelo, claro, era más, fue más, fue más, casi todo el partido, encontró la vuelta, rápido del partido, se lo planteó, en el campo a Bión, el equipo de Juanchi Santanzini, con él Montez, con él Marcelo Cousa, enfrenta un muy buen equipo, Mariano Learte, hasta el punto que está, primero, y la 10, y va a definir, Acordate que en Reserva Se quedan los dos primeros Y el próximo viernes en Galería Deportiva Ya anticipamos El partido final de Reserva Entre días Y Unión Voy a viajar temprano Para tirar las imágenes de los dos partidos Y la segunda Lo vamos a pasar el viernes Ya adelantamos este material Bueno, perfecto Muchísimas gracias Darío Claro, esto para toda la gente celeste Que también está pensando en la Reserva Que puede llegar a salir primero El conjunto de Unión Recordando que si hay empate El domingo contra el Esportivo Díaz Porque los dos son punteros Habrá un partido de desempate En cancha neutral Eso se ha determinado en la semana Así que en caso de igualdad En puntos en el primer puesto Había un partido de finitorio En cancha neutral Y esto puede suceder Si no hay vencedores El domingo en la cancha de Esportivo Díaz Sigue avanzando el Junio Todo esto en el primer tiempo Qué linda que está la cancha Muy lindo el campo de juego Lo decía vos en el arranque Son dos instituciones Que merecen tener este predio Juniors Desde hace tiempo Tiene un predio muy prolijo Muy bien preparado Unión había quedado un poco atrasado En esta cuestión Digamos Si uno hablaba del automovilismo Del circuito de cancha En el país Ahora El predio de la cancha de fútbol No podía uno hacer Ese comentario O sea crítico Exacto En los últimos años Hubo inversión Hubo decisión institucional Y entonces Eso se está empezando Bárbaro Me parece fenómeno bárbaro Que después de tantos años Después de tanto tiempo Unión enclavó su cancha allá En las intersecciones De la ruta 91 Imagínate Me parece que Porque pasó toda la década Si uno tiene que buscar Esta historia Y hacerse Un eco de lo que fue Digo ¿Por qué no se hizo antes? Claro La década de los 80 No se hizo absolutamente nada Todavía hay un vestuario de Valdosa La verdad La verdad Que los vestuarios Para nada Se conocen con la rica historia Del club Merece tener Unos vestuarios La verdad De primer nivel Como los que Está a punto De desfilarizar Unión ahora Pero claro Estamos en el 2015 Y la discusión ya Sí, sí Por supuesto Pero hoy Hay un grupo de gente La hacíamos el lunes Incluso mucho en el oficiero Gerardo Acá reclamaban Falta La sombra de juniors El cierre Sí Hubo algunas jugadas Polémicas Digo En el fútbol Lo único que se puede prever Son las obras Claro ¿Verdad? En la campaña Entonces este grupo de gente Que está trabajando En este momento En el club Que le ha dado Un cambio O un aire fresco Importante A la discusión Sí Está decidido A dejar su hielo A otras cosas Y ya lo está logrado Aunque el campo de juego Cambió Después Los resultados La pelota entra o no Quita el gol Y ahí cambia todo Pero lo otro no Lo otro no Lo otro queda Es una decisión Es una decisión Ahí estaba Villafaña Marcando el segundo Ricardo Villafaña Lo tengo como que Es el último jugador El último hasta la actualidad Por supuesto Que vestió las dos camisetas Puedo ser Estuve en una peña Un amigo de toda la vida Y bueno digo Cuando lo vea Gerardo Ahora vemos el segundo Gol de uno de los jugadores Que jugó con las dos camisetas El último para mí Claro Por eso estaba haciendo este comentario Pero usted me dejó una lista Que fue impresionante En otros días A ver No soy yo Me dijo ¿Quién es? Seguramente Un arquero A ver Le voy tirando títulos Javier Roberto Roberto Ah Mosca Claro Le faltó en esa lista Mosca Roberto ¿Mosca Roberto fue un primera de junio? Sí Yo campeón a los dos Me dijo No solo que jugué Me dijo Fui campeón Voy a hablar con él Voy a hablar con Mosca Pide disculpas Pide disculpas a Javier Mosca Roberto Un gran saludo para Mosca Un amigo Un gran arquero En su momento década de 90 Me acuerdo Bueno Mosca está bien Lo vamos a incluir Y voy a hablar con él Porque quiero que me pase la trayectoria Como todos Me quedan varios Todas por pedir la trayectoria Así que bueno Y bueno Me había olvidado de Google Pero el trabajo que hiciste Es fenomenal Me la tengo De las gran felicitaciones A vos que le gusta el periodismo De que esos trabajos Yo intenté Siempre a algún momento Con Eduardo Plano Eduardo hizo un trabajo formidable En un momento también Metiéndose en los archivos De la liga Y logró los primeros Estadísticas del clásico La logró Claro La logró él Porque es un clásico Impresionante Pero no solamente esto Sino todos los enfrentamientos De todos los equipos Exacto Es bueno Es nuestra liga Es nuestro ámbito De trabajo Y entonces nosotros Hacemos el aporte De nuestro lugar Con la tecnología de hoy Podemos Armar archivos Y guardarlos La tecnología de hoy Guardarlos en un Excel O hacer un backup Bueno Mantenerlos en un CD O lo que fuere Y eso va a quedar en el tiempo O sea que bueno Lamentablemente Uno que tiene que buscar algo No está armado Así que lo tiene que ir a armar Pero bueno De eso se trata El periodismo Y la búsqueda De informaciones Y de datos Que la verdad Nos encanta Más del clásico De reserva A veces nos vamos De tema Porque es tan apasionante Esto que vivimos nosotros Como el club de golf Y que claro Hacemos hincapié En otras cosas Que tienen que ver con esto Más del clásico De reserva Observando Un poco El avance de unión Ahí tratando De descontar En forma desordenada Tratando de Llegar a algún descuento Que hay una monetización Para A ver Para Juan Burgos Para Juan de Burgos Una monetización El árbitro fue Kovacevich Sebastián Kovacevich Acá también había un reclamo No da la impresión De que ha sido penal Se venía cayendo De la mano Pero me parece Que no alcanza Como para que me hagan Otras sanciones penales ¿No? Está bien Bueno Aquí Lucho Páez Que tiene una chance Mirá Esta posibilidad de Aranda Ahí está Increíble El gol de cerra Mirá Increíble Ya sin arquero Ahí La vamos a quedar A Planeta Goy Esta jugada Mirá Esto es increíble Centro atrás Esto es la pena Esto es la pena Esto es la pena Esto es la pena Lo fue seguir Porque quedaba con chance De go Exacto Esta mirá Se amagó Mirá Que bien Que inclina el cuerpo Y le surra Lucho Páez Mirá Y le ron arco Pegó en el palo Y se fue Y después Una rebota el compañero Y salió afuera Mirá Increíble Increreble Luego que se pierde Juniors Cosas del fútbol Nada más Que suceden estas cosas Y Lucho Páez Se pierde la posibilidad De entrar del tercero Otro avance de unión Mirá Que tuvo la chance De descontar Un centro atrás De Zugaray Y la pelota le quedó Al número 10 Un rechazo Y casi era Brian Torres El que la metía Bueno Así de esa forma Se vivía El clásico de reserva El domingo Un tiro Y una buena respuesta Del arqueo Gianfranco Primo Otro rebote Bueno La tiraron al córner Y una salvada Provincial del arco De Juniors Unión que intentaba Por todos los medios Tratar de Encontrar un descuento Y mirá Otro remate Afuera del área Y muy bien Gianfranco Primo El remate fue De Nicolás Mancilla Sostuvo el cero Entonces no le permitió A Unión crecer De un anímico Para empatarlo Una gran actuación De Juniors Unión también lo buscó Unión tiene recursos En segunda Que por eso está Donde está En la tabla de posiciones Pero en este partido Juniors lo controló Lo controló Todo el partido Le encontró la vuelta Y por eso estamos viendo Un buen espectáculo previo En la división Para cerrar Nosotros lo que Nos interesa Como decimos siempre De tener las imágenes Para que todos En su caso Se transformen En los comentaristas Siempre digo lo mismo Y esto estoy convencido De lo que digo No es una frase hecha No nos interesa Lo que decimos Sinceramente Si nos interesa Mostrar Las imágenes Porque aquí sentados Pueden estar comentando Todos los que quieran Los que tengan ganas Exacto Exacto Lo que nos interesa Es que esté el partido Y que todos puedan opinar Y que todos puedan ver las jugadas Por verlas a ver Si insultaron el domingo Y después van a ver Que ese insulto tuvo O no Algo gracidero Seguro Es así Cosa del momento Y nada Y nada Bueno aquí Otra acción Unión que trataba De llegar a algún descuento Los minutos Seguían corriendo Y el partido No se modificaba El resultado no se modificaba No cambiaba Y bueno Juniors Estaba quedando Con una historia importantísima Que le sirve claro La anímica Hay que pensar en la segunda rueda En el torneo de clausura Porque Juniors No tenía chances Para nada De alcanzarlo De llegar a los primeros lugares Se explican los dos primeros Y bueno Era jugar por la camiseta Y por el honor Como se dice habitualmente Cuando se trata del clásico Por más que No tiene nada que ver La posición de cada uno En la tabla No Se va a reflejado esto Que Unión No fue de otras tardes Obviamente Porque está a puntero Porque mantuvo la punta Y porque no pudo llegar A algún descuento Y a la gente Que decide Que le vean Que acompañe A estos chicos Que van a jugar Una verdadera final En domingo Porque es importante Ser primero Cuando se dice No Exactamente Es importante Ser primero Es importante eso Y bueno Y pensar Que el campeonato Clausura Que después comenzará Tendrá otros dos equipos Clasificados Y así armar La llave de semifinales Si uno pierde ¿Cómo quiere Esa situación? Porque Maciel Tiene 19 ¿No? O 20 A ver Yo tengo 20 Ah No Yo tengo 20 Y Maciel gana El campeonato Si hay un campeonato Si hay un derrotado Aquí otra chance Que tenía unión Para deshuntar Que también sumó chances En el segundo tiempo Es imposible Entre uno A los dos Se va a quedar Este torneo de apertura Porque Maciel Tiene 19 Por eso Se sacan puntos Entre los dos Aquí va la diferencia De Maciel Y gana Maciel Por tantos goles Que pasa con el que pierde El partido de la ciudad Exactamente Exactamente Hay que ver A lo que da Para apuntarse Está bien Si hay empate En el segundo lugar En ese caso Exactamente Bueno La cuestión es que Vamos a estar con la radio Obviamente El fin de semana Siguiendo El club Maciel Va a Jugar de local Contra Belgrano Belgrano de 0 Que tiene un punto menos Como Maciel Tiene 18 Digamos Un rival Bastante Difícil Y complicado La cuestión es que Entre Unión Y Esportivo Díaz Van a A definir El primer puesto Del torneo Apertura De reserva Ahí está Otacuada Granda Un jugador Para Lucho Paez Que está por la derecha Se cae A ver El árbitro La falta Que marca Una infracción Aleandri Seguí Lucho Y la cuestión es que El árbitro Pita un tiro Libre Un centro Y otra posibilidad Ahora para Unión Pelota parada El partido ya se iba Ya concluía Y tenía Mansilla Otro centro La gente iba llegando Lentamente Nos íbamos acomodando Todos ahí en la cabina Nos han atendido Realmente Muy Pero muy bien Excelente Lo agradecemos Muchos de ustedes Lo agradecía Personalmente A Gustavo Cano Que debe estar en Paraguay En este momento Gustavo Que me dijo Que viajaba a Paraguay Con la delegación De las chicas de patín Ah Encarnación Encarnación Doble amarilla Y expulsión Para el hombre De un momento Más salido Que el partido Porque es No se lo menciona La verdad Saca doble amarilla No se lo menciona No se lo menciona Pero ahí Por eso El mundo reclama El mundo Con su mano Lo tocan Claro No sé El informe El informe De primera Lo que sigue Una oficina De tribunal Nacional Le pide A Adriano Explicaciones Por qué partido Un proceso Claro La reunión De la mayoría Que sube presente Se lo plantearon Los otros delegados Los otros clubes Estaban un poco En el estado Porque Ellos entienden Que todos los partidos Deben haber empezado Muchos Deben haber escuchado A los técnicos En una multa Era el partido Que más tarde Había comenzado el domingo Porque Estábamos todos Expectantes Por los otros resultados De la tarde Y sabíamos Que el clásico Ya empezamos Muchos más tarde Me parece Que los equipos Salieron a horario A horario Y eso es lo que Defendían los delegados Tanto Mauro Peralta Como Mario Portés El tema Que se demora Por la impresionante Recepción A los equipos Claro Exactamente Se demora Más de la cuenta Más habitual Bueno La foto El protocolo Que tiene que ver Con el clásico Y es por eso Que la demora Del partido Se hace muy largo Las previas Y en definitiva Hace que Comiense un poquito Más tarde La toma Cuando está ingresando La 14 Le mando un gran saludo Una brillosa imagen A los chicos Sí Quiero Le mandarle un gran saludo A los viejos A los fundadores De la 14 A Alejandro Rayo Dottori A Diza A los muchachos Que han hecho A Diza Tazua también A Diza Tazua también Digo que fue una fiesta, que es muy interesante para nosotros, de una parte de la prensa, que hace bien, que hace sonido, que hace duras pinchadas, vuelos de cántico, ¿no? Exacto. Con suerte, una buena cobertura de la policía, un buen trabajo de los clubes, para que el espectáculo solo se haga los tribunales. Por supuesto que sí. Bueno, al final del partido del Clásico de la Salva, la cobertura del canal para lo que fue este partido preliminar, lo que fue el primera, con la victoria celeste por 5 a 2. Nosotros estuvimos ahí, con las cámaras de David Tauril. Como lo dijo recién, el domingo va a estar desde temprano, con la cobertura del Clásico de la Salva de Unión, que va a jugar el Deportivo Díaz el domingo, por la última fecha del torneo de apertura de la tutoresa, teniendo en cuenta que el celeste tiene grandes chances de ganar el torneo de apertura en la Salva, por eso Tarigo va a estar la cobertura amplia el domingo en día, para lo que será el Partido Díaz Unión, y el viernes lo veremos, por supuesto, por la pantalla de Galería Deportiva, como es su costumbre. Hay imágenes que el tiempo lo permite, hay imágenes de partidos del fútbol inflador. Vamos a hacer una pausa cuando terminen las imágenes, para acomodarnos y para dar a conocer el material que tenemos en nuestra mesa, porque hay muchísimo material. Bueno, las chicas de Patín de Unión, que representan a nuestro país, están ya en encarnación para competir este estado a las 5 de la tarde, grupo de precisión, bueno, hay mucho.